¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pano nuevo! ¡Alto, iguales! ¡Gracias, hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 el hombre en playa, otro pedido se puede ver acá, el hombre se puede ver a este lado, la mujer en este lado, vaya por ello mi culpa, agárrenla de las tantillas, diganle que la hace, diganle que sea la voz de su vida, y cándenle esta canción al oído, para todos ustedes en la voz de tu vida, en voz del señor Ulises Amora, para todos ustedes y que se escuchen y gritan, con la manita arriba a todos, con la manita arriba, con la manita arriba de todos. que no corre, que es el alma que no puede estar sin ti. ¡A ver, mi gente, que se escucha, mamita, mamita! ¡A ver, mi gente, que se escucha, mamita, mamita! ¡A ver, mi gente, que se escucha fuerte, dice! ¡Vamos, parejitos, amigos! ¡A ver, mi gente, que se escucha, mamita, mamita! ¡A ver, mi gente, que se escucha! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dicen que aquí en Ciudad Juárez Chihuahua, dicen, eh, mandamos los hombres, eh, aquí las mujeres ya me gritan, a ver si es cierto, eh, díganme esa mamá, primero a la cama, suerte, díganme fuerte, 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 d que todas las mujeres, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, más o menos, muy bien, muy bien, hombres, ya se las aman, más para qué comen y hacen, después de aquí dice hombre, dice, y yo quiero que todos los personas mexicanos, oh yeah, oh yeah, oh yeah, ahora sí, ahora sí, ahora sí, como estamos de feria, estamos de feria por aquí en la mejor frontera de la república mexicana, sí, a fuego, la mejor frontera de la república mexicana, y el hito de Ciudad Juárez, eso, que se escuchen hombres y mujeres, dice, y yo quiero que todo está pasando, oh yeah, oh yeah, ya se cansaron, ya cansaron, ya cansaron, ya cansaron, a ver, todos con las manos arriba pues, a ver si es cierto, todos con las manos arriba, escuchen bien, todos, 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 y machincha el que no salte ¡Ya llegaron los capi, nunca! ¡Con el show de la libertad, compadre! ¡Vámonos a todos! ¡Y no escucho la bulla! ¡Arriba, sus antoales! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Así se te lo salte! ¡Arriba, arriba! ¡Este es el Chundanestay! ¡Porque gato mi campo fila velo de Gavilar! ¡Este es el Chundanestay! ¡Este es el ritmo original! ¡Porque gato mi campo fila velo de Gavilar! ¡Este es el ritmo Chundanestay! Sigo para arriba, digo mi primitivo Sigo para abajo, digo mi primitivo Sigo para abajo, digo mi primitivo Esta onda es la otra saluzura 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 Este es el chuntareste Que canto de gama, mi labello de Gabriela Este es el chuntareste Este es el ritmo original Que canto de gama, mi labello de Gabriela Este es el primo chuntareste Sigo para arriba, digo mi primitivo Sigo para abajo, digo mi primitivo Sigo, 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 sigo Esta onda de la oscura se resuciona Esta onda de la oscura se resuciona Esta onda de la oscura se resuciona Espérame, espérame, ya se cansaron Ya se cansaron Con la mano arriba, con la mano arriba Chichino de los antes Soltando, Soltando Soltando, Soltando ¡Wah, wah! Ya han llegado losáticos más ¡Wah, wah! a mí se me hace que no los oigo se me hace a ver si siento parece y arriba la comarca lagunara compa porque ahí viene ahí viene Juan Saucedo Hernández ¿cómo suena? ¿cómo suena esa trompeta Juanito? el gol de la cosita con la mano arriba con la mano arriba girando barrio girando barrio ¡Ajá! ¡Y que se escuche el grito de su lado! ¡Nos vemos! ¡Y que se escuche el pichetito! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Saltando! 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 ¡Saltando mi gente! ¡Saltando! 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 ¡Salt ¡Gracias! 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 Quintando música de todas Y que se mueve la pasamos así En Irlanda En Irlanda No hay problema ser de tentón Con el demasiado de la tensión Me siento mucho mejor Es como la norma de diversión Vamos a ir a Irlanda Vamos a ir a Irlanda Es que se nos llega Y vamos a ir a Irlanda Vamos a ir a Irlanda Echarlo en Irlanda Y vamos a ir a Irlanda Y vamos a ir a Irlanda Y vamos a ir a Irlanda